de sus biografías en aquel congreso de Barcelona, aparecía que hubo un momento concreto en su vida que coincidía con una fiebre, con una convalescencia, con la Segunda Guerra Mundial incluso, con un conflicto bélico en su país que coincidió con un momento de reflexión y que les llevó a eso. Recuerdo un caso concreto de Oceanía, que fue un gran analista de deportes colectivos que debido a un periodo de convalescencia que tuvo una fiebre durante mucho tiempo, pues desarrolló un sistema en su adolescencia para analizar juego. Entonces, no es la mayoría de las veces como ocurre, no es algo relevante, ocurre en otras ciencias, pero en cierto modo sirve de estímulo de resiliencia en algunos momentos. Totalmente. Yo creo que esa palabra es ahora mismo la que define a muchos, a muchas personas que ahora mismo se buscan el adaptarse, el autogestionarse y el salir del día a día con algo diferente o crear algo diferente o represionar sobre algo. Al fin y al cabo he intentado con esto, entre comillas, ¿no? Al final he buscado como una salida que pueda aportar cosas a compañeros de diferentes profesiones y a jugadores, en este caso, también. Y bueno, y aparte, pues, retroalimentarme yo, ¿no? Conociendo, pues, teniendo el placer de estar contigo, con Alberto, con Ruy, con todos, ¿no? Al final, amigos y compañeros que podrán ser amigos, ¿no? De la profesión, bueno, o de lo que nos compete a todos que, entre comillas, es el balón mano en este caso. Que por eso va a dirigir, aunque sean profesionales, pues, de nutrición, de psicología, de otros ámbitos, ¿no? Sí, yo ahí el matiz que quiero establecer, en lo que vayamos a hablar hoy, es que no quiero decir que lo que yo practique, yo haga, o que mi enfoque, mi modelo, mi perspectiva, sean la única posible ni la única efectiva. Es decir, cada deporte tiene una característica cultural diferente. Entonces, en balón mano, lo que he aprendido en los 20 años que llevo más ligado a este deporte, es que somos muy de la torta sin mano, ¿no? De, yo hago esto, entonces, ¿lo que hacen es lo contrario? No. Es decir, a mí me gustó mucho un... Este domingo hubo un webinar muy interesante de balón mano, de auténticos monstruos del balón mano, de personas de las que he aprendido. Y lo que me gustó era que lo que ellos planteaban, gracias a su experiencia, era, esto es lo que hago, tienes estos inconvenientes y tienes estas ventajas. Lo hago por este motivo y sé que si hiciera esto ganaría aquí, pero perdería en esto. Que es muy diferente del enfoque de, esto es lo mejor, esto es el futuro, esto es lo que tengo que hacer. Entonces, con el por qué y el para qué de cualquier aspecto que ahora cuando entremos en materia tú me preguntas, voy a entrar en ese por qué, en ese para qué y también lo que haya aquí en sugerencias. Porque somos muy tendentes en balón mano a decir, no, es que el 3-2-1 hay que hacerlo de esta manera y los que lo hacen en tal escuela, en tal sitio, son unos pringados. No, no es esa mi perspectiva. Mi perspectiva es, yo trabajo de esta manera, sé cómo trabajan en otros lugares, posiblemente porque solucionan otros aspectos o tienen más talento que yo en algunos aspectos determinados y por eso se hace. Porque creo que eso es más útil para los que no estén escuchando que el decir, oye, esto es magnífico. Al final, acotar, siempre hay que nutrirse de todos los modelos y todos los sistemas, ¿no? Al final, eso hace más rico tu sistema o tu criterio o tu manera de ver las cosas. Claro, a mí hubo una frase que recordé en otra materia que era, olvida los clásicos, pero primero estudialos. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que cuando se llega a un determinado punto, y me ocurrió también a mí cuando empecé los estudios de ciencia del deporte, era, lo que hace Bergosalsky, lo que hace Mark Beyev, lo que hacían los soviéticos, era lo malo. Vale, pero eso lo podían decir nuestros profesores que durante 20 años lo habían estado estudiando, practicando, realizando, equivocándose. Pero cuando nosotros llegábamos a la carrera y nos presentaban durante media hora una teoría del entrenamiento que había costado décadas, inmediatamente después, durante varios meses, se basaba en decir, no, y esto está superado, era casi más un aspecto de creencia que de praxis. Entonces, es ahí a donde me quiero referir, es decir, se pueden olvidar los métodos clásicos de análisis de juego siempre y cuando se hayan practicado, se hayan llevado a cabo, o se pueda saber qué es lo que estamos perdiendo. Eso es, al fin y al cabo, lo comparto totalmente contigo, porque quizás yo haya vivido, me hayan enseñado ese del Soshansky, ese Bomba, esos antiguos, y ahora esté viendo toda la actualización, pero siempre creo que cuando me comentan que me suele pasar nuevos estudiantes de la carrera, bueno, ¿y tú qué te leerías o qué libro? Yo siempre digo, me leería tal, 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 pero creo que siempre les comunico que hay que ver el origen de todo esto, o de dónde venía el 10x10 de Cometi o cosas más similares que son necesarias, porque, bueno, ya sabemos que eso no da tanto beneficio, pero, bueno, tienes que saber cómo se entrenaba. Yo empecé sabiendo de esto porque entrenaba de todas las clases y vi que era mejor para mí y por ello yo aplico, ¿no? Al fin y al cabo, si no tienes el resultado, no tienes la experiencia de lo empírico, es difícil tener una opinión de algo. Sí, y entonces se puede posicionar, se puede elegir un determinado método, pero quizás ese tribunal instantáneo en el cual se han convertido las redes sociales, Facebook, Twitter, que es muy hábil, o sea, para mí es un sueño poder ver qué es lo que ha pensado Bishop el día anterior, o qué es lo que ha pensado un gran analista de fútbol o de balonmano viendo un partido, es un gran avance, pero ese tribunal instantáneo, automático, que dice esta sentencia de que es lo bueno y con lo malo es también algo que a personas más vulnerables les puede hacer entrar incluso en una dinámica. Sin más, era simplemente un comentario. Pero me parece perfecto y que lo hayas dejado claro y que seguramente le haya gustado esa reflexión a los oyentes. Pues mira, si te parece, yo tengo aquí toda la lista que tú me pasaste, voy a ir viendo porque me parece súper interesante y ya te digo que si te llamé es por algo, o sea, a mí me pareció brutal cuando te escuché. Sí, matizar solamente que soy como los políticos en el sentido de que te he enviado un cuestionario previo, pero que ese cuestionario previo puede salirte de él, fue a petición tuya, puede salirte de él, puedes incluso hacerme una emboscada, una celada, las preguntas que se quieran, que no es un guión al que atenerse. Me parece, pero me parece muy interesante, o sea, por dónde van las cosas y lo que me comentas aquí en el guión. Primero, hay mucha gente que seguramente no te conozca y quiero que te presentes en qué trabajas, qué estás trabajando ahora y en qué ocupas tu tiempo ahora mismo. Sí, yo soy Anselmo Ruiz Alarcón Quintero, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Granada, soy máster oficial en Actividad Física y Salud por la Universidad Internacional de Andalucía, soy autónomo, actualmente trabajo como analista externo de datos de juego para el primer equipo de fútbol del Athletic Club, radicado en Bilbao, y para el primer equipo de balonmano del Fútbol Club Barcelona. Ese es mi trabajo como analista externo, como autónomo analista de datos. Esa es mi función laboral. Puntualmente, realizo colaboraciones de consultoría que no tienen competencia con estos clubes, tanto en fútbol como en balonmano. Con clubes, federaciones, pueden ser actividades como la que estuviste presente, la Federación Andaluza de Balonmano, congresos, nada, y acciones puntuales de consultoría, tanto en fútbol como en balonmano, pero acciones muy cortas porque ya me deja en muy poco tiempo, muy poco espacio el trabajo. Anteriormente, pues llevo desde el año 2000 trabajando en fútbol y en balonmano, intermitentemente, simultáneamente, de forma intercalada, trabajé en el Betis entre el año 2011 y 2014, trabajé en la Universidad de Granada como entrenador, delegado, distintas funciones, trabajé también en el balonmano Maracena de Granada como coordinador y como director de cantera, y estuve también colaborando con la Nover de balonmano en Bundesliga como analista de datos. Perfecto. Y una pregunta que comentaste allí, pero que yo creo que hay muchos entrenadores y preparadores físicos escuchando, ¿cómo empezaste tú a interesarte por los datos, o qué dijiste tú? Oye, pues a mí esto es lo que... Yo me gusta el balonmano, me gusta... Pero esta faceta, ¿no? Diferente. Hay dos versiones, la versión oficial, algo edulcorada, y la versión oficiosa, que es la real. Entonces, la versión... ¿Por cuál quiere que empecemos? Por la que tú quieras. O podemos interactuar a ver si pueden decirnos algunos de nuestros followers si prefieren la edulcorada o la oficiosa. Bueno, si no, empiezo por la oficial. La oficial es que el balonmano en los años 90 se convierte en la vanguardia, en la avanzadilla, en lo que voy percibiendo, para una persona que en ese momento venía del fútbol como yo, en la vanguardia de dos aspectos. Uno, de la ética del trabajo, es decir, el balonmano en los años 90 en España era una referencia, cuando todavía no se habían ganado títulos en competiciones europeas por otro deporte, de un trabajo correlacionado con un crecimiento. Esa frase de esforzarse para perder por menos, para después empatar, para después ganar, para después convertirse en referencia en hegemonía. Acompañado del uso de la cultura del dato. Es decir, las primeras planillas que yo vi en deporte en los años 90 fueron en balonmano. Los primeros programas informáticos que yo vi sobre deporte fueron en balonmano. En España, es decir, el baloncesto tenía quizás mejor estructurado el modelo de datos que quería, pero el balonmano lo tenía más avanzado tecnológicamente. Y llega un momento crucial, que es el Campeonato de Europa de Selecciones Absolutas Masculinas de Balonmano, que se disputa en 1996 en Ciudad Real, en Sevilla. Y en ese momento se genera, a través de Dietrich Spade, un estándar de datos, que es muy importante esa palabra. Voy a insistir quizás varias veces en esta conversación contigo, en la palabra estándar. En tener una estandarización de datos que después nos permite una flexibilidad, pero tener un formato al cual referirnos. Y es algo que el balonmano fue pionero y que está perdiendo. Entonces, en 1996, en ese europeo que se juega la final en Sevilla, esa final contra Rusia, que la selección, los hispanos consiguen la plata, aunque todavía no se le llamaban los hispanos, en Sevilla, en el Palacio Deportivo de San Pablo. Ahí teníamos ya unos estándares de datos en los cuales cada nuevo europeo, cada nuevo mundial, iba utilizando esos estándares de datos y podías ir comparando los distintos índices que iban. Y que tenían algo muy importante que el profesor Jordi Álvaro adelantó, que era la importancia de la unidad de competición y la importancia de la posesión como referencia. Algo que el balonmano trasladó después al baloncesto, labores como Casamillana, labores que posteriormente la NBA y otros deportes hicieron, fue a raíz de este estándar que la Federación Europea de Balonmano crea. Es decir, es de los ámbitos en los cuales el baloncesto ha bebido del balonmano. Fue algo muy importante y muy relevante. Que no tuvo éxito y no se trasladó a las federaciones estatales. Entonces, esa es la versión oficial. Es decir, encuentro en los cuerpos técnicos que conozco de balonmano a finales de los 90 y a principios de los 2000 una ética del trabajo y una cultura del dato que no encuentro en el baloncesto, en el voleibol, en el fútbol, en otros momentos. Quizás nos haya adelantado algún deporte en ese momento, a día de hoy. Pero en ese momento es lo que me atrae. Y hay también un factor fundamental, que es que compruebo que los datos en balonmano, al realizar test estadísticos, son mucho más fiables y mucho más relevantes. Correlacionan mucho más con el juego que en ningún otro deporte. Lo que es una sensación personal que calculo en determinado momento, se corrobora con un libro publicado de Nambersian, de Chris Anderson, publicado ya en la década de los 2010, en el cual estudia distintos deportes profesionales y llega a la conclusión de que el balonmano es el deporte donde el dato es más relevante. Es decir, el fútbol es el deporte donde el dato es menos relevante, donde hay más aleatoriedad y el balonmano donde menos. Quizás sea por la naturaleza del juego, por las características, pero es algo así. Esa es la versión oficial. La versión oficiosa, como dice un amigo, como me dice un amigo que no voy a citar porque no tengo su autorización, es digamos la versión autopsia. La versión autopsia se basa en que si clasificamos tres tipos de entrenadores, que son los entrenadores que son top, que son capaces de condicionar el partido, como hacía esa clasificación que hacía la Federación Francesa de Balonmano, que se publicó en Approach de Handball, de entrenadores que son capaces de dirigir el juego, que antes del partido hacen una estrategia y son capaces de condicionarte y cambiarte el partido. Después hay otros que son los entrenadores que son capaces de darse cuenta de lo que ocurre en el partido y toman decisiones, sería digamos un segundo nivel, no llegan a poder condicionar un partido con la estrategia, con el plan operativo, con la estrategia operativa que citaba el profesor Juan Antón, pero son capaces de tomar decisiones durante el partido, son capaces de mitigar el daño, la amenaza que le puede hacer el rival. Y después hay un tercer tipo de entrenadores que somos los entrenadores autopsia, que después del partido somos capaces de darnos cuenta de lo que ha ocurrido, a veces sin datos y otras veces apoyados en datos. Yo encontré que de esas tres facetas en las cuales, cuando intentaba hacer las tres, donde interpretaba que yo tenía un impacto mayor en un cuerpo técnico en el juego, era la tercera, con un peligro que me podía convertir, como decía este amigo, en un creador de autopsias, es decir, de poder prescribir algo para quien no lo necesitaba ya. Y intenté, en función de la demanda de los cuerpos técnicos, ir adaptando esa información a algo más previsto. No me atrevo a decir predicho, pero sí a algo previsto respecto a cuál era el escenario de partido más probable o a las alertas durante partidos, pero siempre como apoyo. Entonces, básicamente es porque en mi labor como entrenador no tenía el talento o la capacidad o no quise forzarme tanto en el directo de partido como entrenador o en la preparación del partido como hacía en ese autobús, volviendo al límite de, me entenderán los que tienen más edad, al límite de la biodramina, sobre los millennials no entenderán quizás esta de la biodramina, al límite de la biodramina, cómo ir conociendo qué era lo que había ocurrido realmente en un partido y cómo muchas veces cambiaba incluso la intuición y la percepción, en búsqueda de ese ámbito contraintuitivo en aspectos del juego. Perfecto. Pues si te parece empezamos, te bombardeo ya de preguntas. Sé que tiene muchísimo que decir porque el conocimiento es extensísimo, pero para que vayamos tocando muchos palos, como que seas más... Bueno, lo que quiero también conseguir es que se lleven tips o consejos para apuntar. Igual que yo estoy aquí con el papel y el boli, pues que sea de forma más concreta del concepto que tenga que explicar, lo explique eso, para que podamos tocar más o menos todos los palos que tú, que me pusiste en el guión. En balonmano, pero mi día a día va más por eventing en balonmano. Es decir, lo que a mí me exigen normalmente es el smart data. Es decir, el dato inteligente. Es decir, da igual que pongas la mayor computadora de machine learning a procesar datos si no parte de una base firme. Y eso lo encontró en baloncesto Casamillana, que ya falleció. Casamillana lo que encontró era que había grandes proyectos en ACB, en NBA, a principios de la década de 2000, haciendo algo parecido a lo que era entonces data mining, algo parecido al incipiente bisdata que vino después, pero sin partir de la base de cuál era la unidad escalable en el baloncesto. En balonmano resolvimos esto en el 96, pero después no se ha seguido por organismos más allá de la IHF. La IHF lo toma, lo retoma, lo deja, lo abandona, a veces vuelve. Esto es fundamental. Y esto que tú has hecho con tu equipo, posiblemente te permite tener una luz o una interpretación de aspectos que incluso a ti te pueden llegar a sorprender en un partido determinado. Es decir, no recordaba que fuera de esa manera. Me sorprendió totalmente porque, al fin y al cabo, si no tienes el vídeo, que normalmente en esta categoría, bueno, yo por lo menos no, pero habrá muchos compañeros que sí, pero no grabo. Y bueno, al final, muchas veces el grabar, tú estás viendo el partido y sí, te acuerdas de acciones, de no acciones, pero después de ver eso, digo, ¿cómo se puede...? O sea, no sabía que se hacían tantas posesiones. Sí, claro. Y te da una información relevante para la metodología, saber en la metodología de entrenamiento el examen al que te vas a enfrentar de cuántas preguntas es. Es algo relevante. Claro. Y la imagen que tú has mostrado es muy visual, es muy interesante, porque se van viendo con esos puntos, se tiene una intuición de cuáles han sido los momentos de mayor continuidad, de cuándo ha habido rachas, de cuándo ha habido éxito. Entonces, eso es lo relevante. Respecto a la grabación en vídeo, hoy día, con los 6 o 7 móviles que tiene un millennial ya, cuando ha llegado a 20 años, algunos de esos móviles se pueden utilizar, de los que están rotos, se pueden utilizar simplemente a ponerlo en una esquina y grabarlo. Teniendo en cuenta también el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos para menores, es algo que hay que tener en cuenta, pero eso es relevante. ¿Qué ocurre? ¿Qué ganamos? Es decir, ganamos mucho tiempo y ganamos mucha concentración si el registro se hace en directo. Claro. Por supuesto, para más febrilidad se necesita vídeo, pero si se registra esa manual que tenéis, después se pasa a un Excel, o incluso ya existen sistemas de reconocimiento que lo pueden detectar, ya se va a tener una información que es solapable, que se puede ir acumulando. Entonces, respecto aquí, por ejemplo, comentan lo de acciones, tiempos por posesión, es algo relevante, porque nosotros estamos hablando de medias, pero es algo que ya los soviéticos lo trabajaron en baloncesto y en balonmano en la década de los 70, establecer cuáles son los tipos de posesiones que hay. Posiciones de duración media, de duración larga o de duración corta. Es decir, quizás excede, que es lo que nos cuenta aquí J.L. Parra 1113, que creo que antes hablaba de otra de mis facetas, sobre el estudio de la poesía portuguesa. Están conectadas. Le digo a él, a este usuario, que están conectadas porque muchos aspectos del ritmo, de la cadencia, de la música y de la poesía están conectadas con el ritmo en balonmano y es algo parecido. Entonces, respecto a lo que dice de las duraciones de las posesiones, no sabía que Soles lo había propuesto, pero va en esa línea. Es decir, es algo que los preparadores físicos y los que os dediquéis a la parcela física le podéis sacar mucho partido y que simplemente no se trata de ir con un cronómetro y cronometrar la duración de cada partido. Si no, si en esa misma planilla manual que tienes haces una simple marca cuando se ha llegado al minuto 10, con una operación muy sencilla, se sabe cuál ha sido el ritmo de partido en cada uno de las 6 secuencias. Puedes saber si baja mucho el ritmo de partido en los últimos 10 minutos, si sube. En lugar de estar con un cronómetro todo el tiempo, el Smart Data en lugar del Big Data es oye, pongo solamente una marca cada 10 minutos, de cuál es el número de posesiones, en un Excel ya saldría automáticamente el ritmo de juego y la duración en segundos. Es decir, hay una fórmula muy sencilla para calcular el número de segundos que se traslada de una posición y se podría hacer con aspectos muy sencillos. Disculpa, que estoy sobando demasiado la bola. Mira, como están haciendo preguntas y yo voy a hacerte ese tipo de preguntas, esperamos al final a responderlas. Sí, sí. Porque Javi, eso lo voy a preguntar ahora, ¿vale? Vale. Y así contestamos seguramente muchas de las cosas que ten. Una cosa que quería comentar al respecto a lo que has dicho, utilicé estos puntos, me dieron la información que dices, ¿no? De ver rachas y esas rachas si se emparejaban con cuando yo respondía ante, por ejemplo, es la segunda vez que jugaba con ese equipo, si yo, si cómo me respondía mi equipo o cómo respondía la efectividad cuando yo le hacía un 5-1 en defensa o un 6-0 o cuando hacía cambios tácticos, ¿no? Y me pareció... La influencia. Eso es. Entonces me pareció brutal porque, claro, yo decía, mira, cuando estuvimos en 5-1 o cuando nos defendieron en 5-1, supimos ser más expectivas y nuestro ataque estaba más... Pues quizás ahí te das cuenta de que ante 6-0, por ejemplo, tendrías que mejorar ese ataque o tendrías que mejorar esa defensa. No sé si me explico para los oyentes. Sí, sí. Mira, a mí eso me parece muy interesante porque ahí, digamos, yo domino el ámbito de la ciencia. El que he fallado siempre ha sido el ámbito del arte. Era lo que ya nos trasladaban también los soviéticos de ciencia y arte. Es decir, uno de los aspectos que se critican en la ciencia y salud es el enfoque biomédico prescriptor que ordena y manda qué es lo que hay que hacer, ¿no? La instrucción directa, el mando directo. Entonces, básicamente, cuando yo he tenido que transmitir o trasladar un dato, lo que he hecho ha sido remedios contra la euforia o hundir psicológicamente al que ya estaba hundido. Por eso es muy importante la labor de filtro. Normalmente siempre he tenido un filtro que me ha permitido que el mensaje le llegue ya al jugador o incluso al entrenador filtrado. Tanto en lo positivo, no manipulado, sino filtrado. He aprendido mucho de coach, como por ejemplo Juanma Suárez, que básicamente es como una especie de traductor simultáneo de lo áspero que es a veces una realidad, ¿no? Para poder transmitir, para poder callar un mensaje en un momento determinado. Incluso desde el ámbito físico, pues cuando se estudia lo que has comentado antes, cuál es la tarea, con un compañero, José Adalís Leiva, en otro deporte, en fútbol, se trata muchas veces de... Sí, sí, Anselmo, de acuerdo, el ritmo de juego en este partido fue más rápido al final, pero no fue porque estuviéramos mejor físicamente, era porque el partido fue un corre-calle. Y a veces un detalle como ese, que da el arte, decir, oye, mira, es que los partidos aquí en Carranque, los últimos diez minutos son un corre-calle. Eso es clave para tenerlo en cuenta, decir, oye, pues aquí quizás haga falta ese factor de corrección. Entonces, llegando ahí, tú lo has logrado, lo has logrado con tu equipo, tienes que hacer de hombre orquesta, tienes que hacer de analista, entrenador, coach, distintos ámbitos. La fortuna que he tenido es que aunque yo he tenido que hacer eso en algún momento determinado, el balonmano ha crecido de tal manera que he ido especificando y diversificando eso. Teniendo en cuenta también que mi generación es una generación que tanto en fútbol como en balonmano, más en fútbol, en balonmano se ha sido más permeable al dato, se ha aceptado más el dato, pero mi generación, es decir, la nacida en los años 70, ha sido la generación que ha tenido que romper muros y que ha tenido que hacer creíble y que preparar un terreno, que abonar un terreno que no lo era. Es decir, que ahora estamos teniendo esta conversación sobre algo que era implanteable cuando yo, por ejemplo, empecé la carrera. Claro. Sí, sí, al final, bueno, la tecnología avanza y nos tenemos que adaptar al cambio y a todo esto de las redes sociales y a todo lo que va a informatizar ahora, ¿no? Que ya, bueno, eso ya es incontrolable. Pues, mira, me gustaría preguntarte, que me sale aparte, que yo creo que va a servir a muchos, antes que después me cuentes qué software o qué aplicaciones se pueden usar, lo que sea. O sea, yo me voy a los rubimentarios, seguimos en el barro, esa planilla de Excel, para ti qué ítems o qué variables tendría, en lo mínimo, qué variables tendría y por qué, y bueno, y qué meter para comparar, supongo, partidos, supongo, ¿no? Porque yo lo hacía en papel y no lo pasaba, la verdad. Yo lo pasaba y yo lo mostraba al equipo. Era lo que hacía, interpretaba y lo mostraba al equipo. Era, 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 yo jugaba el sábado y lo interpretaba y lo enseñaba el martes. Sí, jugaba yo, pero, ¿te gusta eso del Excel? ¿Qué variables tendrías para ti? Sí. Básicas. Voy a partir del esquema más sencillo, lo voy abriendo y tú me dices cuándo paro. Bueno, el esquema más sencillo es, solamente hay un criterio binario, 0-1, éxito o no éxito, gol o no gol, para interpretar una acción. Y una acción puede ser ataque o defensa, es el esquema más sencillo, es decir, necesitaríamos tres columnas, que fueran columna equipo, columna acción y columna resultado. Esas tres, teniendo esas tres columnas ya estamos obteniendo una información más sensible, más fiable y en algún sentido más útil de los reportes oficiales de Champions League, de algunos campeonatos mundiales, de competiciones de ligas profesionales, simplemente con esas tres columnas. Y ahora, esas tres columnas, lo que debe aparecer, donde pone equipo es cuál es el equipo que ataca, en la acción solamente debe poner, en principio, ataque, pero la dejamos puesta para posteriores evoluciones de ese sistema, solamente debería poner ataque, 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 ataque en todas. Y lo que iría cambiando es la primera, es decir, si por ejemplo juegan Universidad de Granada y un equipo que se ha aparecido, Gap Haim, pues ataque, ataque, ataque en la segunda columna, en la primera, Universidad de Granada, Haim, quien ataque. Y en la tercera, el resultado exclusivamente, gol o no gol. Ese es el esquema más sencillo. ¿Qué obtenemos así? Obtenemos ritmo de juego del partido, obtenemos eficacia ofensiva general y eficacia defensiva general. Y ahora inmediatamente empieza el batiburrillo, el brainstorming, el, como le llamábamos antiguamente, la asamblea yugoslava en tiempo muerto, todos opinando, todos hablando, el aspecto básico, porque si te puedes decir, pérdidas, lanzamientos, no. En el método que he aprendido del ciclo de juego, lo siguiente sería, solamente en la segunda columna, dar dos opciones. Hasta ahora hemos dado dos opciones en la primera columna, que era equipo, y otra en la tercera columna, que era resultado. Gol o no gol, equipo A, equipo B. Local visitante. Y ahora pasaríamos a dar, en lugar de una sola fase, que sería ataque, dos fases en la segunda columna, que sería ataque posicional o contraataque. Muy bueno eso. Sí, sí, sí. Y de esa manera ya estamos obteniendo algo que solamente proporciona la Federación Europea de Balmanos en los campeonatos de selecciones europeas, absoluta, que es eficacia del ataque posicional, eficacia de la defensa posicional, eficacia del contraataque y eficacia del repliegue contra contraataque finalizado. Y de esa manera ya tenemos unos valores de referencia. Es decir, decíamos que el ataque general, la defensa general, tiene una eficacia de aproximadamente el 50%, ya vamos teniendo unos valores de referencia. El ataque posicional tiene un éxito menor que el ataque general, en torno al 47%, ya baja un 3% el ataque posicional. En ámbitos generales, estoy dando un dato general porque engloba cadetes, infantiles, juveniles, masculinos, femeninos. Por lo tanto, si el ataque posicional tiene una eficacia de un 47%, la defensa posicional tiene una eficacia del 53% de media. Y ya nos da una referencia. Podemos poner unos márgenes de más o menos 2%, más o menos 3%. Y nos dará también de eficacia de repliegue. La eficacia normal de un contraataque es un 60%. La eficacia de un repliegue, por lo tanto, lectura en espejo, ante contraataque finalizado es un 40%. Ya estamos teniendo eficacia. Simplemente con eso estamos teniendo algo que solamente nos dan en los torneos top de eficacia contraataque y ahora tú me paras. Si tuviéramos que añadir algo más, situaciones numéricas. Es decir, añadir una cuarta columna, pero que estaría intercalada entre la fase de juego y el resultado pasaría a ser la tercera columna y esa tercera columna sería situación numérica. Que fuera igualdad, superioridad, inferioridad. Y así, además, estamos estableciendo cuál es la eficacia por fase de juego. No es lo mismo tener una eficacia del 50% en ataque, en igualdad, que en general. Ahí es un criterio en el cual, en superioridad, lo normal, tanto para el ataque como para la defensa, es que la eficacia sea del 60% y para la inferioridad del 40%. Solamente con esas cuatro columnas tenemos una plantilla, sea manual o sea en un Excel, magnífica. ¿Por qué soy crítico con la mayoría de soluciones que existen en el mercado? En Android, en PC, por dos razones. La primera, es muy laborioso deshacer una acción de registro. Muy laborioso. Y un error puede estar como permanente si te das cuenta cinco minutos después que lo ha realizado. Porque te permite deshacer hasta dos acciones, hasta tres acciones, pero muy pocas apps te permiten editar el Play VPlay, el jugada a jugada, y corregir algo que ha ocurrido hace cinco minutos. Por eso soy partidario del Excel, por eso soy partidario de la anotación manual o de otras bases de datos, como de base, que son más complejas, o OpenOffice, que es como le dicen. Por eso soy partidario de eso. Existen soluciones en el mercado que te pueden permitir configurar esto, pero incluso que las opciones más caras te permiten configurar esto, incluso en ese caso, es muy laboriosa, es muy difícil la labor de deshacer. Perfecto. Si te parece, esto se corta cada hora por Instagram. Vamos a cerrar y vamos a abrir uno nuevo, ¿vale? De acuerdo. Perfecto. Apuntamos la pregunta de Javi, ¿vale? Si más o menos se te queda. Bueno, pregunta de alguna aplicación. Sí. Que después, que ahora te lo voy a preguntar, así que tranquilo que tal. Y a veces juega, porque su incógnita es que a veces juega contra un equipo inferior y te marca más goles y pregunta más ocasiones. Bueno, no tiene nada que ver. A lo mejor el ritmo de juego fue el mismo que en otros partidos, pero... Sí. Lo relevante es tener, respecto a apps, en Android hay varias. Son las que domino, las que se encuentran en Android. No voy a poner una mejor que otra. Creo que es interesante Darkfish, la versión móvil. Creo que era gratuita. Después se pasó a 5 euros. Pero es la más versátil. Porque soy partidario de una perspectiva en la cual se pueda hacer lo más customizable posible. Tú me vas resumiendo ahora las preguntas, ¿vale? Y tú me cortas como... Es la única. Ya después ya... Sí. Pues Darkfish. Yo la que recomiendo es EasyTag. Es decir, en inglés es etiquetado fácil EasyTag de Darkfish. Es la que más recomiendo. Ahora, como vamos a reconectar, pues... Vale. Lo explicas tranquilo, sin problema. De acuerdo. Un momentito. La última pregunta de Elite Sport no la he podido leer. Si puedes repetirla. No la he podido leer y no me ha dado tiempo y es que se me iba a apagar esto. La verdad que es otro rollo. Este hombre es otro rollo. Me parece otro rollo. Y me parece súper interesante todo lo que cuenta. Y cómo lo ve y cómo lo interpreta. A ver si... A ver. A ver. Esperamos que se conecte. Porque no se ha conectado. Está... A ver si... Ahí está. Perfecto. Ale, si te parece... Aquí estamos de nuevo. Hola, antes de nada, teniendo en cuenta la diversidad de personas y de territorio que nos están viendo, que nos están escuchando, enviar un pequeño saludo a todos los compañeros de América también, de Argentina, de toda la península ibérica. Así que... Arracha al deón. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Si hay algún valenciano también, que ya se aplica más por Valencia. Buenas tardes. Buenas tardes para los compañeros portugueses. Buenas tardes para los gallegos. Y no hay nadie anglosajón. Intentaremos que llegue más algún de anglosajón. Los saludo. No sé si se me ha olvidado algún saludo en lengua cooficial. Pido disculpas si ha sido así. Y, bueno, en mirandés y en asturiano también hay compañeros de la zona de Miranda, de Portugal y asturiano. Lo estudiaré, que es el que me queda por estudiar salud. Gracias. Le comentaba aquí a un oyente que si puede después repetir la pregunta para que a lo mejor ya respondes a esas preguntas, para que las hagamos al final, ¿vale? Sí, yo te voy a pedir ahí si puedes recopilar, porque veo que aquí van saliendo algunas, una que ha salido de golpe franco y tal. Tú me vas recopilando. Sí, las de, por eso, yo voy a, yo después pues subiré para arriba o si no las respondo, subiré para arriba y ya, y podré leerlas. De todas maneras, las del otro directo las hemos respondido todas, ¿vale? O sea, ya las has repetido. Entonces, estábamos en ese Excel, estábamos en situación numérica. Sí, entonces ahí básicamente es que ya tenemos cuatro columnas y ya podemos saber cuál ha sido la efectividad en igualdad, superioridad e inferioridad. Entonces, de esa manera muchas veces me ocurría, es algo que aprendí en Córdoba, en el Club Córdoba de los Manos, con Antonio Reyes, Pepe Morales, Carlos Membribe, distintos entrenadores, con jugadores, como Borja Cháctan. Volvíamos, no sé, de Huesca o de Pontevedra. Bueno, volvíamos a Córdoba, se solucionaba el mundo, se encontraban soluciones para la capa de ozono, hablamos de todo lo que había pasado en el partido y, claro, el partido lo diseccionábamos 20 veces. Y resulta que la mayoría de las cosas que hablamos es en igualdad numérica y ataque posicional. Y la clave de ese partido, habíamos dominado cinco de las seis facetas del juego y lo que había creado un desequilibrio habían sido nuestras inferioridades numéricas defensivas. A todo lo pasado, a Pitón Visto, todo el mundo dice, ah, claro, no. De Huesca hasta Guadalajara decíamos que no, decíamos que era el ataque posicional, no. Y eso lo aprendí gracias a esa, también en Granada, Córdoba, a esas largas, con amigos como Javi Cuenca, cuando tenía esos despertares súbitos y preguntaba aspectos relativos al juego. A veces una faceta de una inferioridad numérica, de una superioridad numérica concreta en un partido es lo que ha determinado el desequilibrio. Hay enfoques más holísticos, más globales, que te dicen, no, pero es que el partido es un todo. De acuerdo, es cierto, mi perspectiva, que es la de los datos, te dice que hay un porcentaje mayor del que cabe intuir, en la cual las desigualdades numéricas determinan que un partido se decante de un lado o del otro. Es decir, básicamente estamos hablando que las desigualdades numéricas son aproximadamente entre el 20 y el 30% de la importancia del peso que tiene un partido. Es decir, son equivalentes, por ejemplo, al lanzamiento exterior, como mínimo, a lo que ocurre con el lanzamiento exterior en igualdad posicional. Y cuando volvemos en el autobús, en el avión, en el coche de un partido, hablamos más normalmente del lanzamiento exterior, de si el que las enchufa ha metido 5 de 13, que de lo que ha ocurrido en la superioridad o inferioridad se consideran a veces accidentes del juego. ¿Y qué es lo que aprendí en Córdoba? Aprendí, ostras, que ya llevamos tres meses y que cada vez que jugamos un partido fuera, la clave es que no aprovechamos las superioridades ofensivas. Vale. Ya eso es trasladable la metodomía del entrenamiento y ya es trasladable otros aspectos. Solamente con esos cuatro aspectos tan sencillos que son difíciles de adquirir en una app, pero que lo podemos hacer fácilmente en una planilla manual o en un Excel, ya tenemos aspectos muy relevantes. Y sobre todo, la sensibilidad del entrenador, del jugador a esos valores. Edgar Matuleira está ahora atendiendo un jugador que jugó con equipos de Portugal al Champions League. Él me transmitió algo muy grande, que fue haber conocido a Donald, que fue un entrenador soviético, que fue quien consiguió que un equipo portugués jugara en la única final de Champions que estará jugando un equipo portugués en Champions, que fue el ABC Braga contra el Teca Santander. Y algo que transmitía era cómo el jugador, cómo el entrenador que estaba con Donald, sabía la diferencia que había entre un 63% y un 58% para que un sistema funcionara. Cuando se consigue esa sensibilidad, se ha conseguido una cultura del dato, se ha conseguido que esto sea útil, que sean los datos supeditados al juego, como decía el profesor Julio Garganta, para devolverle lo que se ha destruido de él. No para hacer todavía más. Una pregunta, te voy a hacer la pregunta de Ale, porque creo que es rápido y estamos dentro del tema. Pone, si la fase de contrataque nos hace en golpe franco, ¿marcamos no gol y empieza una nueva fase de ataque para ese equipo? Sí, la respuesta sería, en este análisis sencillo que estamos hablando, básico, no se anota nada. Van a existir críticas, no se anota nada. La acción no ha terminado, el ciclo de juego no ha terminado, no se anota nada. Tiene unas limitaciones, pero todos los modelos son limitaciones. En ese esquema que yo te iba diciendo, que estaba desarrollando, de ir aumentando, que hemos empezado con tres y ya íbamos con cuatro, ya íbamos con variables, al ritmo que voy, a las doce de la noche llegaría ese. Y existe. Y no lo creé yo, lo aprendí de otros clubes y de otras personas. Lo aprendí, que es lo que tienen una acción concreta para qué hacer con ese contrataque. En este análisis simple y rápido, no se anotaría nada en contrataque. Vale, sería la misma posesión. En la misma posesión y no ha ocurrido todavía nada. Como no ha finalizado el contrataque, no se anota nada. ¿Por qué? Porque es el modelo que, con menos datos introducidos, más información proporciona. Para poder introducir que existe, que actualmente, en mi trabajo en Valor Mano, no porque yo lo haya creado, sino porque lo he aprendido de otros, que tienen una perspectiva más amplia. Se hace, pero es mucho más complejo y hay que tener muchos más aspectos. ¿Por qué? Porque mi experiencia es que cuando se hace con un poco volumen de datos, con el dato mal escalado, ese dato del contrataque añade ruido en lugar de señal. Y como dice Ned Silver, estamos buscando señal, no ruido. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Súper bien aclarado. Pues voy con la siguiente pregunta, porque si no, no nos aguantamos. Si te parece. Ay, te la tengo yo en el móvil aquí. Me gustaría... Bueno, te voy a hacer... En cuanto a lo que has comentado más rápidamente, invertir económicamente, realizar entre personal de datos o software o dispositivos. ¿Cómo, cómo? ¿Me puedes repetir? Sí. En cuanto a la... Sí. ¿En un software o en personal que se dedica a esto como es tu persona? ¿Qué consejo tú darías? Sí. Si yo tuviera que hacer una labor de consultoría para un club modesto respecto a lo que hay que invertir, serían tres pasos. El primero, un dispositivo móvil cómodo que permita que se abra Excel o OpenOffice. O sea, probarlo y que permita que se pueda anotar OpenOffice. Esa sería mi primera recomendación. A veces es simplemente coger un trasto antiguo que ya no utilizamos o que no es potente. Eso, en una labor de consultoría, pero es lo que le recomendaría al Club de Balonmanos Valencina, si se creara, o al Club de Balonmanos Aracena, si se creara desde cero. Pero es lo que le recomendaría también a la Federación Europea o Americana de Mayor Presupuesto del Mundo que quisiera prepararse el próximo ciclo olímpico. Esa. Es decir, tener un dispositivo que permita... ¿Por qué? Porque a veces nos llevamos sorpresas. A veces me han llegado con el iPad de último modelo y han tardado dos días en instalarle el paquete Office, por ejemplo. Entonces, esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es tener el tiempo de un voluntario o de un...